Cuerpos pintados de colores negro, plateado o rojo de hombres semidesnudos, conocidos como chinacates, recorren las calles de San Nicolás de los Ranchos Puebla, como parte de las celebraciones previas a la Semana Santa. Los chinacates van bailando y gritando con el objetivo de asustar a los lugareños y visitantes, a fin de obtener una moneda o un abrazo. Además, los bailes tienen la finalidad de buscar que caiga la lluvia para que se dé una buena cosecha. San Nicolás es una de las poblaciones cercanas al volcán Popocatépetl, que conservan esa tradición en donde los hombres desfilan por sus avenidas. Unos con los trajes típicos de los hueques, otros de indígena serrano y otros solo con pantalones cortos y con el cuerpo pintado. Al mediodía inicia todo con el pintado en donde los participantes de todas las edades se colocan aceite comestible en el cuerpo para después usar un polvo de color. Además, algunos se colocan una máscara y de esa forma participan en la tradición previa a la Semana Mayor. Es una representación grande en la que participa la mayoría de la población, desde niños hasta ancianos. Una tradición que llegó de Huejotzingo cuando fue robada la hija de un hacendado de Chautla en el municipio de San Martín Tezmelucan, por lo que el padre de la joven manda a traer a unos franceses para buscar a ambos, quienes se camuflajean con disfraces. Tradición que fortalece los lazos familiares y que hacen conservar la historia de San Nicolás de los Ranchos Puebla. Con información e imágenes de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex.